¡Emocionate! Se viene con todo el gran evento de Coleadero, Piales, Corbero, Jaripeo y Baile. Sábado 19 de junio, evento estilo Zacatecas, Colima, Nayarit y Jalisco. Lienzo Charro, mi ranchito. En el 38-842 Road, 140 Cochlear, California, 93-615. Iniciamos de 2 a 5 de la tarde, Piales, Corbero. De 5 a 7, Coleadero, Libre, Porboleto. Y de 7 a 11 de la noche, el espectacular Jaripeo. Con los torazos y becerros explosivos de la ganadería de los hermanos Cortés desde Comanco, Lima. Y terminando el Jaripeo, ¡Gran Bailazo! A la vuelta, vuelta y vuelta. ¡Ojo! Jinetes de caballos y de toros bajo su propio riesgo. Entradas solo 25 dolaritos, parking gratis. Pialeras y caballos bailadores, bienvenidos. Informes Condor Jove, al 559-709-2748. Y con Gillo, al 559-333-6971. Puertas se abren de la UNAT en la tarde. Evento 100% familiar. Oso de cubrebocas requerido. ¡Allá nos vemos, raza! ¡Allá nos vemos, raza!